La Red Científico-Tecnológica del Maní Argentino está integrada por representantes de las instituciones vinculadas a las actividades maniceras, con base principalmente en la provincia de Córdoba. Está orientada a satisfacer las necesidades de la industria del maní, detectar las oportunidades de desarrollo y contribuir a la gestión de proyectos de vanguardia tecnológica en todas las etapas. La actividad agroindustrial manecera, desarrollada en nuestra provincia, es una de las economías regionales más relevantes del país. La producción de maní y de aceite de maní de Córdoba representan respectivamente el 92,2% y el 100% del total producido en el país. Se trata de un convenio que reúne muchas entidades al sector público, representado por el gobierno de Córdoba y por su gabinete productivo. Entonces, los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Industria y de Agricultura. Están prácticamente todas las universidades de la provincia, el CONICET y el CEPROCOR, como entidades de investigación, y el INTA, y la parte privada, que es representada por la Cámara Argentina del Maní, la Fundación Maní Argentino y el Centro de Ingenieros de General Cabrera. Creo que la cosa de lejos más importante es cómo estimula la comunicación entre las entidades que lo integran. Para mí es un honor estar viviendo esto. Creo que es fundamental esta comunión que está existiendo entre todas las entidades, entre lo público y lo privado. Creo que es lo que necesitamos y ojalá sea un ejemplo para que otros sectores puedan imitarlo, porque creo que es la única forma de llegar y, de hecho, el Maní Argentino lo muestra cómo está hoy posicionado, no solamente en la provincia de Córdoba, en Argentina, sino en el mundo, porque somos el primer exportador de Maní del mundo, entonces creo que está claro por dónde hay que ir. Por eso yo, ahora que me toca presidir la Cámara, es una responsabilidad muy importante porque es un sector que tiene casi todas las aristas cubiertas, entonces siempre hay que buscar cosas nuevas. Entonces, esto no se detiene, el mundo te exige cada vez más y hoy en Maní Argentino, en lo que es calidad, estamos en primer lugar. Seguir participando y seguir colaborando con la red científica tecnológica del Maní, en donde además de las instituciones que nombraste, también está el sector productivo y el gubernamental también, a partir de los ministerios, para abordar investigaciones y para abordar avances científicos que redunden en una mejor productividad, en una mayor productividad, en una mejor calidad de producto. Como INTA particularmente y como Centro de Investigaciones Agropecuarias también, presente, en este caso acompañando también al centro regional, estamos presentes y tenemos una representación en el comité ejecutivo de la red científica tecnológica. Y bueno, uno de los proyectos más importantes sobre el carbón del Maní, se subsidia a partir de la Fundación Maní Argentino, pero que pasa también por el consenso de la red científica tecnológica del Maní. Y a partir de ahí se genera información básica y aplicada en esos dos planos. Para nosotros también es un orgullo que el vicepresidente de INTA nos esté acompañando en la firma de este convenio porque, bueno, se valida de alguna forma también la investigación que se lleva adelante en nuestro centro. Esto es una cosa que se hace conjuntamente por todos, experimentales, centro de investigación y todo Córdoba. Así que sí, trato de acompañar, ayudar y apoyar. Cuando nos asumimos nosotros, en 2020, que empezó la pandemia también, enseguida conseguimos un aumento sustancial que pudo poner en marcha a toda la cartera de proyectos. En el 2021 el presupuesto aumentó un 60% con respecto al 2020. En el 2022 tenemos pensado un aumento equivalente. Así que vamos a ver si se apoya, si se aprueba en el Congreso y todo eso, pero estamos bien. Esta economía regional que en gran parte es de Córdoba, pero es orgullo argentino en el mundo, viene creciendo con apoyo de todas las instituciones. Hoy estamos con INTA, está SENASA, está el Gabinete Productivo desde las diferentes carteras de la provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba siempre acompañando, pero también hay una red de intendentes y hay población que está involucrada y que genera bienestar y sustentabilidad a todas las localidades donde está. Es un fiel ejemplo y reflejo de lo que se viene trabajando y en lo que venimos colaborando. Desde el punto de vista de Mani, nosotros cuando yo asumo en 2014, lo primero que hice fue incorporar el cultivo que tenía una observación, incluso mucha gente adentro también, pero tenemos muchos egresados que estaban en la región. Entonces, todo ese gran trabajo fue permitiendo generar nuevas líneas de trabajo, formación de profesionales o profesores, además de egresados. Entonces, fuimos mejorando eso y fuimos abordando el tema en forma integral. Desde que estamos trabajando con el tema de Mani en la facultad, se han generado becas doctorales, ahí tenemos doctores que se han especializado en el tema de Mani, magíster, maestría, los propios estudiantes que en todo su proceso practican datos, o sea, se han ido sumando también a estos ensayos, acompañando muchas veces también en la toma de datos y demás. Y bueno, eso es un poco también nuestro rol como universidad. Siempre dijimos que somos continuidad de este proceso, que lo encabezó Marcelo en estos siete años, que es parte de un equipo grande, y bueno, venimos a continuar eso. Estamos convencidos de este trabajo en red, como se mencionaba en la reunión, de la vinculación público-privado, público-público, nos parece que ese es el camino.